con su venia presidenta. Adelante diputada. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Ya han transcurrido doscientos dos años desde que se erigió como una nueva entidad política el imperio mexicano. Mismo que se consolidó con la firma del acta de la independencia. Todo estado requiere de seguridad y defensa a fin de garantizar la integridad de su territorio, lo cual se alcanzó en mil ochocientos veintiuno. Se estableció una política de defensa de los intereses nacionales con el fin de alcanzar y mantener la seguridad de la nación. Es por ello que hoy día debemos de entender que la libertad y la soberanía son un binomio indisoluble en la construcción de sociedades pacíficas. Utilizar la palabra independencia tiene un significado especial para nuestra patria. Se tomaron las armas para conseguirlas. Esto es lo que hoy reconocemos y celebramos. La construcción de la nación se sustenta en esos actos como lo realizado en la fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz en mil ochocientos veintitrés. Que fuera la última bastión de la corona española que se deja que se negaba a dejar el suelo mexicano, una vez reclamado por su gente. Con honor, gallardía y entrega por la libertad, este fue el acto que llevó a consumar la independencia y con ello dimos paso al reconocimiento de la Armada de México. Desde ese día a la fecha, la Armada de México es fiel a sus tradiciones, por hoy guerrero indomable, dispuesto a la lucha contra todo aquello que amenace la integridad de la nación, guardián de la constitución y de la soberanía en el mar. Y como dirían, si la patria lo reclama, cumplirá con la misión hasta alcanzar la victoria o perder la vida. Todos y cada uno de los acontecimientos de la historia tienen una enseñanza y en el caso que nos ocupa, la toma de nuestras propias decisiones sin presión, así como tampoco imposición alguna por intereses ajenos a nosotros como nación, es lo que nos debe llevar a recordar que la libertad es la condición más importante de todo ser humano, ya que de ahí se deriva el libre albedrío, para bien o para mal, pero siempre al amparo de la libertad, la voluntad y la independencia. Es cuanto.